Tengo dos rollos de vinilos personalizados que también van a salir. Veo que el primero es BZB 10862. Es nuestro rayo rojo. Este es uno de nuestros diseños personalizados más populares que se adaptan a cualquier tipo de vehículo. Este de aquí, este va a ir a un cliente que tiene un Dodge Ram 1500. Y luego este, el BZB 10873. Este es nuestro camuflaje urbano abstracto blanco y negro. Va montado en un Porsche Cayman R. Así que puedo mostrarles también cómo se ve. Abrimos. Entonces, para el abstracto en blanco y negro, aquí se obtiene una especie de imagen de cómo se ve el color, que en realidad es un diseño bastante bonito. Me gusta el pequeño camuflaje abstracto. Y este está hecho a medida, tengo entendido que lo normal es como 5x60. Algunos vehículos requieren más vinilo, por lo que probablemente tendrás un tamaño de 5x75. Así que terminamos imprimiendo más, como pueden verlo. Este es el camuflaje urbano abstracto blanco y negro. Este va a ir en el Porsche Cayman, como pueden ver en la imagen. Y luego el diseño rayo rojo, que irá en el 1500. Justo aquí puedes ver la imagen. BZB 10862, el rayo rojo. También nos han pedido que lo hagamos de otro color, porque solo lo tenemos en rojo. Algunas personas han estado pidiendo como, oh, podemos hacer como un relámpago azul, un relámpago púrpura, relámpago verde, relámpago amarillo. Al igual que el mismo diseño, pero solo diferentes colores. Lo cual, sí, estamos tratando de llegar a los diseños de color y ver cómo todos se ven. Pero sí, estos dos van a salir con ellos. Les pondré las etiquetas, los procesaré, los enviaré hoy y seguirán su camino hacia sus nuevos dueños. Pero sí, y me gustan estos, es genial. Estén atentos a más vinilos personalizados en el futuro. ¡Gracias por ver el video!